Soy un hombre muy tranquilo que me gusta trabajar Me gusta la buena vida, no se los puedo negar Los carros y las pistolas, esa es mi debilidad El rodeo Benito Juárez, tierra que me vio nacer Estado de Michoacán, donde me vieron crecer Aunque no crean que fue fácil, más y solo le batallé A mis padres agradezco porque me dieron la vida Y porque se la rifaron batallando día a día Para que no nos faltara ton con plato de comida Me gusta sembrar mis tierras, también me gusta el ganar Los sueños que yo he tenido todo el tiempo realizado Al lado de mi familia Yo me siento afortunado Con mi piso la pajada me la navego en mi rancho La quiero pa' defenderme, no la quiero pa' ser pancho Aunque no tengo enemigos Soy un poco desconfiado Me voy para Sinaloa por lo que se le sofrezca Voy a agarrar la bandona para comenzar la fiesta Me dicen el Michoacano Pero me llamo Juan Huerta Yo me llamo Juan Huerta Ayred She's a homenado Lo que se le sofrezca No me llamo Juan Huerta Sé que me llamo Juan Huerta Lo que se le sofrezca Pero me llamo Juan Huerta Sé que me llamo Juan Huerta Sinaloa por lo que se le sofrezca Es un poco más delay Me llamo Juan Huerta ermita